Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot Este es el pronóstico para el hombre Aries en pareja Pronóstico de amor para hombre Aries en pareja Bien, en junio de 2017 ¿Cuál es el pronóstico de amor para hombre Aries en pareja en junio de 2017? Pronóstico de amor y relación de pareja vendría a ser Porque es obviamente para el hombre Aries en pareja Pronóstico de amor y relación de pareja para el hombre Aries en junio de 2017 Bien Ahí va Muy bien Entonces, ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre Aries en junio de 2017? A ver, hombre Aries Bueno, hombre Aries, espectacular Realmente Muy, pero muy bien Eh Para Hombre Aries en pareja, pronóstico de amor, eh Con el tema de amor Hombre Aries, acá la carta del sol Te está diciendo que vas a estar muy, pero muy contento Hombre Aries Realmente Vas a estar muy, muy contento Muy feliz Te vas a sentir realmente muy bien En el tema amoroso Porque ya sea Con tu pareja O con otra persona Ah, hasta Las cartas ahora No lo están especificando eso Puede que acá Esta Pero No sé Porque tal vez sea con otra persona Dice La carta de la llave Que en el tema del amor Se te presenta de golpe La carta de la llave La carta Del caballero Se te presenta de golpe Una oportunidad de amor Una oportunidad de amor Y te digo Que capaz que es otra persona No es tu pareja Porque acá Estás obligado A decidir Es como que vos Hombre Aries Casado O en pareja En el tema amoroso Vas a estar obligado A decidir A ir por un camino O por el otro Y estos dos caminos Son los siguientes Por un lado Es el camino del amor Y el otro camino Es lo material La carta de los peces La carta de la abundancia Y es este La carta de la cigüeña Nos está diciendo El gran cambio Que hay en tu vida Se aproxima En junio Un gran cambio En tu vida sentimental Vas a tener que elegir Entre el amor O lo material Pero igual Estás muy contento Porque parece que De golpe Como que vino Una oportunidad amorosa Y estás enamorado Muy contento Muy feliz Realmente muy bien Hombre Aries Casado Casado O en pareja Bien Vamos a ver Que más Tienen las cartas Para decirte Pronóstico de amor Hombre Aries Casado O en pareja Junio 2017 ¿Cuál es el pronóstico De amor? Hombre Aries Casado O en pareja En junio De 2017 ¿Dónde va? Bien Pronóstico de amor Hombre Aries Casado O en pareja Junio 2017 Bien Bien ¿Cuál es el pronóstico De amor Entonces Para el hombre Aries Casado O en pareja En junio De 2017 Bueno Acá hombre Aries Salió El rey de copas Que te está diciendo Que vas a tener Que ser bastante Inteligente Para elegir La llave Que más te convenga Para elegir La oportunidad Que más te convenga Si el amor O Lo material Vas a tener Que ser bastante Inteligente Vas a tener Que Hacer uso De tu sensibilidad Y de tu Experiencia Arriba de la carta Del caballero Bueno Acá vuelve Más o menos Sobre lo mismo Tenés que ser honesto Con vos mismo Dice la reina De espadas Y con dignidad Afrontar Este Este amor Que te vino De golpe Bien Arriba de la carta Del corazón Bueno Arriba de la carta Del corazón Y es esta carta La reina de bastos Representa A esta mujer Que realmente Te quiere Hombre Aries Es como que esta mujer Está buscando Que la relación Entre ustedes Prospere Con alegría Está buscando Como limar Las asperezas Como hacer Plausible Que esta relación Vaya a buen puerto Es esta mujer Que te quiere Que te ama Es una mujer Es una mujer Muy atractiva Arriba de la carta De El sendero Fíjate acá Y es por eso Que tenés que elegir Entre el amor Y lo material Y arriba de la carta Del sendero Nos habla de Inmadurez Y de ambición ciega Va a jugar Un papel importante El tema Este De la inmadurez Y de la ambición Ambición con respecto A lo material Para tomar la decisión Que tenés que tomar Es por eso Que te pide acá El rey de copas Que seas maduro Y que seas inteligente A la hora De tomar la decisión Que vayas a tomar Arriba de la carta De los peces Bueno Arriba de la carta De los peces El dos De espada Te está diciendo Que Vas a tener que ser valiente Para no dejarte manipular Por lo material Para que Esta decisión Que tengas que tomar No dejarte manipular Por lo material Por la abundancia Por la conveniencia Económica Arriba de la carta De la cigüeña Bueno Arriba de la carta De la cigüeña Tenemos casualmente Casualmente no Esto El nueve de oros Que nos habla De bienestar material Bienestar material Uno de los caminos Te lleva a esto Al gran cambio Al bienestar material Y el otro Te lleva al amor Un camino Va al corazón Acá están los caminos Uno va al corazón Y otro va Al bienestar material Habrá que elegir Hombre Aries Y arriba Arriba de la carta Del sol Tenemos El as De espadas Invertido Vos estás En este momento Hombre Aries Estás muy contento Porque Ahora Es como que Todavía Estás dilatando Esto de tomar Esta decisión Pero Acá El as De espadas Invertido Te está diciendo Que de equivocarte En esta decisión Le vas a errar feo Si tomas La decisión Equivocada Vas a caer En el error Vas a caer En la derrota Vas a caer En la amargura En la derrota Personal Bien Vamos a ver Que más Tiene para decirte Las cartas Pensá bien Pensá bien Con madurez Cuál es La decisión Que vas a tomar Con madurez Con inteligencia No te dejes Arrastrar Tanto por Esta ambición Por lo económico Defendete De esa parte Tuya Que te quiere Manipular Como diciendo Te conviene Más Económicamente Este otro camino Que el camino Del amor Bueno Vas a tener Que tomar Una decisión La decisión Es tuya Habrá Hombre Aries Casado O en pareja A los cuales Aplicará la tirada Y habrá Hombres Aries Que no Obviamente Entonces Pronóstico De amor Hombre Aries Casado O en pareja Junio 2017 Pronóstico De amor Hombre Aries Casado O en pareja Junio 2017 Ahí está Bien Pronóstico De amor Hombre Aries Casado O en pareja Junio 2017 De amor Y de relación De pareja Muy bien Entonces ¿Cuál es el pronóstico De amor De amor Y de relación De pareja Para el hombre Aries Casado O en pareja En junio De 2017 De 2017 Arriba De la carta De la llave Y del rey De copas Si El 5 De oros Invertido Nos habla De problemas De pareja Y si Es como que Te aparece Te aparece El amor Hombre Aries Y tenés que elegir Entre tu mujer Y otra Entre lo económico Y el amor Arriba De la reina De espadas Y del caballero Bueno Falsedad Hipocresía Eh Si Eh Y obstáculos Te vas a tener Que mantener calmo Y esta Esto de la falsedad Y la hipocresía Tal vez Tengas que incurrir Vos En esto De la falsedad Y de la hipocresía Hasta Determinar Que camino Vas a elegir Porque la vida Te está empujando A tomar una decisión Y por el momento Vas a tener que ser Según Lo que dice acá El 2 de oro Un tanto falso Un tanto hipócrita Eh Para ir ganando tiempo Eh Arriba de la carta Del corazón Y de la reina De bastos Infidelidad Y celos El 6 De copas Arriba de la carta Del sendero Y de Esta es la reina De bastos Perdón Este es el rey de bastos Arriba de la carta Del sendero Y del rey de bastos Hemos invertido Bien Acá el caballo De oros Nos habla de Viaje provechoso Es como que La vida te da Una oportunidad Para que elijas Y uno de los caminos Realmente te va a convenir Y el otro Y el otro Lamentablemente No El 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 as de espada Invertido O sea O acá Con la decisión Que vayas a tomar Con respecto a una U otra mujer En una la pegás Y en Y si tomas la otra decisión Metes la pata Por lo que pintan Las cartas Parece que Si tomas la decisión Por el lado económico Le va a cerrar Pero bueno Para vos Dicen acá Las cartas Están diciendo En algunos aplicará Y en otros no Para vos es muy importante Lo material Así que bueno Vas a estar complicado Para decidir Arriba la carta De los peces Y del dos de espada Ahí Fijate El siete De Bastos Que nos habla De oposición A tus objetivos Claro No te podés Partir en dos Tenés que elegir Entre tu corazón Y tu billetera Hombre Aries Arriba la carta De la cigüeña Y del Nueve de oros El nueve de bastos Que nos habla De Negocios Es como que Tenés que elegir Entre tus emociones Y tu Y tus expectativas Económicas Como que Una mujer Representa Las emociones El amor Y estar con la otra Mujer Representa Solamente un negocio Una conveniencia Económica Y bueno El caballo de espadas Invertido Nos habla de cobardía Nos habla de evasión Y de complot Si La decisión Esta que tomás Te dejas guiar Por la cobardía Por evadir Lo que sentís Por esta especie De complot O buen negocio El as De espada Invertido Dice que le va a cerrar Este sol Se va a transformar En algo Oscuro Bien Entonces Ahora me tomo Un traguito de té Pronóstico Entonces leo Toda la tirada De una Pronóstico Hombre Aries Casado Buen pareja Pronóstico De amor Y relación De pareja Hombre Aries En este momento Estás muy Pero muy contento Brilla el sol En tu vida En el terreno Amoroso Porque se te presentó Una oportunidad De golpe En el terreno Amoroso Acá La carta del corazón Como que estás Enamorado Pero Pero La carta de los Dice que vas a estar Obligado a tomar Una decisión Por un lado Está el corazón Y por el otro Los peces La abundancia Lo económico El gran cambio Que significa para vos El tomar esta decisión Que es un gran cambio Es un gran cambio Arriba de la carta De la llave Está El rey de copas Que nos dice Es que para tomar Esta oportunidad Tenés que ser Muy inteligente El rey de copas Muy inteligente Para tratar de resolver Lo mejor posible El cinco de oros Este problema De pareja Que estás teniendo Arriba de la carta Del caballero Está la reina De espadas La reina de espadas Que creo que es Esta mujer La que representa El amor Que con serenidad Entereza Y gran Y gran Y dignidad Es como que te está diciendo Esta mujer Te está apoyando Para que te mantengas calmo Sin embargo Acá El dos De oros Es como que Vos tenés que tener Hasta tomar una decisión Una actitud Un tanto hipócrita Y una actitud Un tanto falsa Y eso realmente Te está molestando Hombre Aries Arriba La carta del corazón Está La reina De bastos Y es esta mujer De la que estás enamorado Y esta mujer Busca Como Ayudarte Como Como encontrar Una solución A esta A este dilema Por el cual Estás atravesando Hay A esta situación De infidelidad Y también Esta mujer Es como que Siente celos Y quieres que resuelvas De una vez por todas Con que mujer Te quedas Arriba De la carta De El sendero Está El rey De bastos Invertido Nos está diciendo Que para tomar Esta decisión Que vas a tener Que tomar Ya sea Del lado del amor O del lado De la billetera De lo económico Está pesando Mucho Tu ambición Y eso es Un tanto inmaduro De tu parte Está diciendo El rey De bastos Invertido Por un lado Desde el punto De vista Económico El tomar Una Una decisión Puede significar Un viaje Provechoso Dice el rey De oros Desde el punto De vista Económico Solo Desde el punto De vista Económico Sin embargo Acá la carta De los peces Representa La abundancia Lo económico El bienestar Material El dos De Espadas Está diciendo Y volviendo A esto De la inmadurez Es que Te tenés que defender De vos mismo De tu propia ambición De Te tenés que defender De no dejarte manipular Por esta ambición Por lo económico De eso te está diciendo Y es como que Sea por un lado O sea por el otro Porque uno de los caminos Este cambio Te lleva Al bienestar Material Uno de los caminos Te lleva al bienestar Material Y es como Un negocio Una elección Una de las mujeres A los cuales Te tenés que decidir Sería como un negocio La otra mujer Sería El amor Lo Lo emocional Pero bueno Te tenés que decidir Y acá dice La carta De El caballo De espadas Invertido Y acá está El as De espada Invertido Que si Te dejas Ahora estás contento Ahora estás bien Pero como que Estás dilatando Estás retrasando Esto de tomar Esta decisión Pero Una vez que Toma la decisión Si te dejas Si te dejas guiar Hombre Aries Para tomar la decisión Por la cobardía Por la evasión De lo que sentís Por este Entre comillas Complot Por este Gran cambio Que te beneficiaría En lo económico Dice El as De espadas Invertido Que le vas a errar Al viscachazo Le vas a errar Como que Si te dejas guiar Por lo económico Por ese impulso Por esa ambición Las cartas Te están diciendo Como que Es muy posible Que Leer Que caigas en el error Bien Obviamente La decisión Es tuya Vos sos el que Tenés que decidir Y tendrás que estudiar Muy pero muy bien Con mucha inteligencia Con mucha creatividad Y sensibilidad Cuál es la decisión Cuál es la decisión Que vas a tomar El amor O la billetera Bien Eso sería todo Por consultas personales Enviame un correo A Muy simple Tarot Arroba Gmail O por facebook Te dejo abajo El link De mi facebook Personal Si querés Una consulta Personalizada Que obviamente Tiene un costo Me mandas Me mandas Un mensaje A mi facebook Y te cuento Más o menos Como es Al y como es El tema Suerte Nos estamos viendo